Las unidades de elite de la República de Chechenia, dirigidas por Adam Delinkanov, regresaron a la zona de operación militar especial en Ucrania después del descanso previsto. Así lo anunció en su canal de Telegram el mandatario de Chechenia, Ramzan Kadiro. Querido hermano, héroe de Rusia, el diputado de la Duma Estatal de la Federación Rusa Adam Delinkanov, al frente de las unidades de la República de Chechenia, comenzó a llevar a cabo las tareas de una operación militar especial en el territorio de Ucrania y la República del Donbass. Agregó que antes, después de la liberación de Mariupol, Severodonetsk, Lysychansk, Popasna y otras ciudades, los combatientes de elite se fueron de vacaciones y ahora han regresado al frente. En el pasado, siempre les dije que esperaran buenas noticias, y después de mis palabras, siempre las recibieron. Aquí y ahora, sean pacientes y esperen grandes resultados de nuestros luchadores en la línea del frente. Según Kadiro, todas las acciones de los combatientes están claramente planificadas, sin desviaciones ni situaciones de emergencia. El jefe de la región señaló que gracias al coraje, la valentía y el heroísmo de las fuerzas de seguridad chechenas, así como la interacción bien establecida con las fuerzas aliadas, la operación militar especial en la zona de responsabilidad de las unidades de la República de Chechenia avanza adelante con éxito. Asimismo en esta misma jornada el jefe de la administración de la región de Kharkiv, Vitaly Ganchet, dijo que la agrupación del ejército ucraniano que participa en la contraofensiva en la región es ocho veces el número de tropas de Rusia y sus aliados en la zona. Sugirió que las fuerzas armadas de la Federación Rusa se retiraran de la región para preservar al personal. El senador estadounidense Mark Warner dijo que la contraofensiva de Kiev fue el resultado de la interacción de la inteligencia ucraniana, británica y estadounidense. Vitaly Ganchet dijo al aire a la agencia TAS sobre la superioridad numérica de las fuerzas armadas de Ucrania en la región de Kharkiv. En su opinión, por eso se retiraron las tropas rusas para preservar el personal. Si hablamos de la fuerza que se transfirió a las contraofensivas del ejército ucraniano, superó en número a nuestras tropas unas ocho veces, nada menos. Por lo tanto, para preservar a nuestro personal, creo que se decidió retirarse y reagruparse. Ganchet dijo. Según él, en las ciudades de la región, los mercenarios disparan a las personas para provocar una provocación contra Rusia. Agregó que ahora la mayor parte de la región está capturada por el ejército ucraniano y mercenarios occidentales. Sin embargo, Kadyrov ha sido muy crítico con los mandos del ejército tras la contraofensiva ucraniana en la región de Kharkov, en la que Kiev asegura haber recuperado 3.000 kilómetros cuadrados y decenas de poblaciones. Y sugirió que el presidente de Rusia, Vladimir Putin, podría no estar al tanto de la situación real de los acontecimientos. El Ministerio de Defensa de Rusia anunció el sábado que sus tropas estaban llevando a cabo un reagrupamiento de las zonas de Balaglia e Isium, al sur de Kharkiv, para reforzar las posiciones en Denetsk. Yo no soy un estratega como esos en el Ministerio de Defensa. Pero está claro que se han cometido errores. Creo que sacarán unas cuantas conclusiones, dijo en un mensaje de audio de 11 minutos que el domingo publicó en su canal de Telegram una aparente crítica a ese repliegue estratégico. Si hoy o mañana no se han hecho cambios de estrategia, me veré forzado a hablar con los líderes del Ministerio de Defensa y el liderazgo del país para explicarles a ellos la situación real sobre el terreno. Es una situación muy interesante. Sorprendente, diría yo, añadió. Muy bien amigos, hasta aquí las noticias del día de hoy, espero que haya sido de su agrado este video, espero que se suscriban a nuestro canal y espero que nos sigan en nuestra fanpage, estaré dejando el link en la descripción del video, eso sería todo y hasta la próxima.